¡A ver, chicas! ¡Mis inspiración 2018 es para... ¡Gracias! Primero, quiero darle gracias a Dios por esta bendición. Gracias a mis padres que me han apoyado en cada paso de este camino. Mi año de reinado ha sido un tiempo espectacular. Jamás me podía haber imaginado estas experiencias que llenaron mi corazón de felicidad y satisfacción. Contribuir para niños menos afortunados, niños con cáncer y PETA que ayuda a los animalitos desemparados. Juntos colectamos y enviamos regalos para los niños a países en áreas necesitadas. Recaudación de fondos para el programa de Vegas Miss Inspiración, trabajamos muy duro pero muy felices de poner nuestro granito de arena para tratar de hacer la diferencia. Tuve la oportunidad de asistir a eventos en la cual tuve el gran honor de conocer personas importantes, hermosas reinas y modelos. Me siento agradecida y feliz de poder haber modelado para diferentes diseñadores, haber desfilado en las carrozas de nuestras felices fiestas patrias, haber vivido la experiencia de las pasarelas en las expos. E iniciamos la colección de vestidos de quinceañeras, sin duda experiencias únicas e inolvidables. Hoy entrego mi título de reina de la organización, no sin antes expresar lo feliz que me siento de haber podido gozar esta fabulosa jornada. Cada domingo de ensayo han sido de mucho aprendizaje, pero con mucha diversión con todos. No solo encontré unas hermosas amigas, sino una gran familia que siempre están apoyándose unos a los otros, y que a pesar de las dificultades, siempre salimos adelante. Me llevo una hermosa memoria con cada uno de los miembros de la organización. Que sea que a cada persona que ellos llegan deja una linda huella. Me siento orgullosa de cada una de las chicas, que como yo, cuando llegamos el primer día, éramos tímidas e inseguras. Y que ahora nos sentimos muy seguras de sí mismas, y sabemos que podemos llegar muy lejos si no los proponemos. Yo los invito a todos que se unan a esa hermosa familia de Miss Inspiración, y conozcan las grandes y muy buenas intenciones que la organización tiene para un mejor mañana de todos nosotros. Quiero también agradecer inmensamente a cada una de las personas que desde siempre me han estado apoyando en las redes sociales y eventos. Estoy segura que las nuevas reinas harán un grandioso trabajo como representantes de la organización. Les deseo la mejor de las vibras y todas las cosas buenas del mundo, siempre positivos, y que Dios siempre nos bendiga a todos. Con mucho cariño y respeto, Kelly Guirola Miss Inspiración 2018 Besos Besos